El año 2001, el primer Xbox salió a la venta, cayeron las torres gemelas, el iPod llegó a nuestras vidas, Windows XP se coronaba como el mejor sistema operativo, el Señor de los Anillos y Donnie Darko se estrenaban en los cines, System of Adam sacaba Toxicity, Daft Punk Discovery y los Padrinos Mágicos se estrenaban en Nickelodeon así como Invasores y ¡no por Dios, qué buen año! Pero nada, absolutamente nada se compararía con el nacimiento de una saga que vendría a cambiar el rumbo del mundo. Así es señoras y señores, hablo de Rápido y Furioso. El inicio de una saga que se compondría de 8 películas y probablemente haya más, cosa que ya no sabemos si es buena o mala. Pero centremos en la primera, cuando los coches flameados eran la onda, cuando los pantalones de cuero eran sexys, las chaquetas de mezquilla rolaban y las cejas delgadas eran atractivas. ¿Esperen qué? Y como era de esperarse, por supuesto que había otras alternativas más económicas a las películas hollywoodenses, como lo son Transmorphers con Transformers, Atlantic Rim con Pacific Rim, Sinester Squad con Suicide Squad y muchas otras películas que dan pena. Y con Rápido y Furioso la cosa no fue tan distinta. Así es cinefilos, el día de hoy veremos Adrenaline of Love, una película con una portada y una trama muy parecida a Rápido y Furioso. Solo que esta película me costó 5 pesos en un Walmart en la Ciudad de México, ¿pueden creerlo? 5 pesos, o sea, unos turrumaes cuestan más. Yo siempre he dicho, si un día encuentras una película de 5 pesos en un supermercado, una es un ofertón, dos vale la pena y tres... Ah... Tres... Hoy se los voy a demostrar. Así que cinefilos, acompáñenme a ver esta triste historia. Este es un review de una película de 5 pesos. Wow, de verdad se me acabaron las ideas, ¿verdad? La película inicia de golpes, sin créditos, ni nada. Muy bien, me gusta que sean directos. Seguido vemos como un latino camina por la calle y golpea a otro cholo que caminaba detrás de él. Así nada más. Ah, casual, yo siempre hago eso. Y le dije, pues yo me encontré una película de 5 pesos. Y me dice, ah, no te creo. Yo le digo, ¿qué crees? ¿Que soy el mentiroso? ¿Que lo invento? No, nada. Y entonces le digo, ¡un cholo! ¿Qué? Ah, nada, un cholo nada más. Es como cualquier otra cosa, siempre los golpeo. Sí, sí. ¡Oh! Supongo que ese es nuestro protagonista, el Toretto Cholo. Ah, bueno, sigamos. Seguido de esto, otros cholos lo persiguen porque la trama lo exige. Mientras vemos un collage de planos de motores y llantas sucios. El sujeto sigue corriendo y, oh, bueno, eso es muy efectivo para que los cholos se bajen de su coche y te persigan a pie. Supongo. Nuestro protagonista se sube al coche de otra persona y se escapa. Oh, bueno, se nos fue, al menos hice ejercicio. Ah, no, hasta aquí la película no es tan mala. Digo, sí se ve mala y se ve que no, pues, que sí está mala, pero pues solo le tengo un poquito de fe. Vamos a seguir viéndolo. Al parecer el coche era de un amigo suyo. ¿Por qué? Pues deja más dinero matar cholos, claro, ¿no? Este sujeto definitivamente es Don Brian. Seguido de eso, vemos a esta chica oriental que hace un pésimo trabajo lavando su coche. Al parecer ella es la chica de este chinito que nuevamente no tenemos ni la menor idea de quién es. Y al parecer están peleados. Repito, pésima lavando coches. Luego, nuestro protagonista llega a casa de su chica a enterarse de que le está poniendo el cuerno. ¿De verdad esto es en serio? ¿Me puse dura? Ok, esta película se está volviendo muy extraña. Sí, por Dios, tuve que escapar de unos cholos. No tienen ni idea del daño emocional y psicológico que le proporciona a un hombre eso. Dios, esta mujer no tiene ni la menor idea de lo que he sufrido. Después de eso, el Brian y el Kevin les ahogan sus penas en alcohol. De hecho, me encanta el trapeador ahí en la mitad. Y qué buen detalle por parte del departamento de arte. Wow, eso fue rápido. ¿Qué? ¿Guardabas una pistola en la entrada de tu casa sin seguro? ¿Y ahí luego, luego? Ey, la vida es un riesgo, carnal. Y a continuación pasa un... ¿Lo entienden? Es que es chino. Oh, por Dios, ¿qué estoy viendo? Es en serio, ¿qué estoy viendo? Al parecer, el Chonk es amigo del Brian y es el que consigue los coches. Ah, cómo no lo vi venir. Ok, hasta aquí creo que la película no es tan mala. Digo, sí se ve que no tiene presupuestos, ni la historia no tiene ni pies de cabeza, ni los actores no acabaron ni la primaria. Pero pues aún le tengo fe, aún le quedan 40 minutos. Creo que aún se puede salvar. Vamos a seguir viendo qué pasa. Al día siguiente, el Brian y el Kevin desean invertir su tiempo en los coches. Obvio esto sin dejar fuera a Chonk. Al parecer van a participar en una carrera esta noche y se van a enfrentar a los malos. Ok, bueno, ya veo hacia dónde va la cosa. Y mientras nuestros cholos favoritos arreglan el coche, llegan estas chicas a ofrecerles... ¿Limonada? ¿Qué rayos es eso? Parece más pipí de lagarto, no sé. Pero, no sé cómo empezar una carrera. Tú eres un hombre divertido. Te veo mañana. La mejor técnica de Ligue del Mundo. Oh sí, ignoren esa cámara. ¡A huevo! Ahora sí el momento que esperamos. La adrenalina, las carreras, la acción. ¡A huevo! 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 ¡Ya, baby! Ahora es momento de la británica correr. ¡Sí! Ganando como siempre. ¿Cómo debe ser? O sea, no es por ser sexista ni nada Pero ¿por qué no trae las luces del coche prendida? O sea, es porque es mujer, es porque es asiática O sea, eso es muy sexista y muy racista Oh por Dios, soy una mierda Al parecer el exnovio chinito se pone celoso del Kevin y planea su venganza Oh por Dios, ¿en serio pasó eso? Después de la carrera hay una escena romántica o así la podemos describir Puro romance Y mientras nuestra pareja favorita del Conalé platica La maldita lisiada los observa de lejos ¿Pero qué no se supone que ella lo dijo a él? Ah bueno, cosas de mujeres supongo Oh por Dios Ok, ya cambié de opinión, la película si es mala Pero creo que si vale mis 5 pesos Vamos a ver que más, que más le falta Al día siguiente el Kevin va a casa de Chong donde se encuentra la Brittany Quien resulta ser su hermana ¿Cómo no lo vi venir? ¡Sí! Y así se logra la pasión señores Chong los interrumpe y el Kevin le pregunta que si quiere ir a pescar ¿Es en serio? ¿Qué estoy viendo? Más tarde en la noche el Kevin y la Kimberly salen en una cita romántica en el coche Claro está Sin embargo, son interrumpidos por su papá ¿En serio tiene papá? Por Dios, qué madrazo le metió Hasta a mí me dolió Por cierto, ¿dónde estuvo su papá toda la película, eh? Señor, ¿no se ha dado cuenta que un novio para su hija es el menor de sus problemas? Válgame Dios, si supiera de sus carreras y de sus otros noviecitos Más adelante al parecer el padre se da cuenta de su horror y la perdona Hashtag cosas de chavos Y cuando la historia parece que ya se tranquilizó y que todos eran felices Regresa el malo chinito a cagar el palo y secuestra a Chong Una vez con él lo tortura Y vaya que se nota el dolor y el sufrimiento en la escena Finalmente el Kevin y la Kimberly van a rescatar a su hermano en la guarida del chinito malo Las cosas se salen de control y matan a Chong Ah, y también le disparan al Kevin Pero sobrevive porque pues es de barrio, ya saben Hashtag con Alep Sin embargo, la Kimberly como toda chica romántica No va a dejar que maten a su bizcochito Así que... Se sacrifica What the fuck, qué clase de película es esta Pero bueno, pero bueno El final debe ser bueno ¿Qué fue esto que acabo de reseñar? Esto no se parece para nada rápido y furioso A ver, ¿quién dirigió la película? A ver, déjame veo Ah, sí, Charles Chaplin Charles Chaplin Tenías que hacerlo, Chaplin Entonces esto vale una película de 5 pesos Wow Vale la pena Al parecer la moraleja del video, cinéfilos Es que si van a comprar una película de 5 pesos Pues... Van a tener una película de 5 pesos Esto fue más que nada un experimento, cinéfilos Creo que en vez de reseñar todas las películas hollywoodenses Que otros canales reseñan Que todo el mundo reseña en general Puedo reseñar lo peor de lo peor Y tal vez sacar algo divertido O tal vez no Así que me gustaría que me comentaran ¿Cuál es la peor película que ustedes han visto? Pero así lo peor de lo peor Para que la busque y vea Si es tan mala como dicen Digo, no vayan a poner Dragon Ball Evolution O Gatubela O Los Cuatro Fantásticos O Super Mario Bros No lo sé Porque estoy seguro que deben conocer algo peor Y si no, esta fue la prueba de que sí lo existen Así que les doy muchas gracias Por dedicarme unos cuantos minutos de su tiempo Y no se olviden de comentar Y tampoco se olviden de que yo soy Jorge Monster Y nos vemos en el próximo día Cinefilos Adios Eso fue el higno de un Oscar Señores, de un Oscar Si se lo merece